¿Qué pasa polleros? Soy Kira y hoy os traigo la nueva guía o la guía actualizada de clases y razas de Tera. Ahora con la salida de Tera en Playstation 4 y Xbox One, me veo en la necesidad de actualizar mi actual guía de clases y razas. Lo hago ya y no voy a esperarme al rework del Brawler, que bueno, ya será un vídeo sobre eso. Así que sin más os voy a hablar un poquito de cada clase y de la raza, ¿vale? Para que tengáis en cuenta qué elegir, con qué jugar y demás. Ya sabéis que en mi canal tenéis una gran lista y variedad de gameplays de Tera jugando con muchas distintas clases y que ya sabéis que me podéis decir, Kira juega con esta o Kira juega con este. Y yo haré un gameplay con esa clase y entre todos veremos qué tal es, ¿vale? Sin más, vamos a ver qué tal la clase es en Tera. Bueno, como podemos ver en Tera tenemos siete razas. Tenemos los humanos, los Kastanic, los Aman, los High Elf o Altos Elfos, cada cual que lo traduce como quiere. Vale, los Popori, las Cookies Elling y los Baraka, que no tienen género. Es la única raza que no tiene género. Todo lo demás, bueno, los Popori son los machos de los Popori, los Elling son la hembra de los Popori. Antiguamente, entera esta raza estaba unida, solamente que ahora la han separado. Vale, cada raza tiene su propia skill racial, si os dais cuenta, ¿vale? Por ejemplo, los Monters no suelen atacarte. O también se incrementa tu velocidad temporalmente. Tiene alguna skill de raza, lo cual, pues bueno, dependiendo del rol que vayamos a tener, pues nos va a interesar tener un Nae Ling o un Aman. Por ejemplo, si queramos ser mago, los High Elfos vienen bien por su tema del maná. Por ejemplo, cuando podés usar el Core Infusion para llenarte el MP. Y te podés transportarte a la Mantella y alguna cosita más, ¿vale? Ya os digo, dependiendo del rol que queréis tener, podéis elegir una raza u otra. Bueno, vamos muy rapidito, ¿vale? Vamos a ver lo que tienen los humanos, las clases que hay, porque hay que también saber que la clase no es tan disponible para todo. A no ser que lo hayan cambiado, ¿veis? Por ejemplo, los ninjas solo valen para la Elin. Bien, vamos a ver rápidamente las clases. Bien, los Warriors. Los Warriors son una clase melee DPS, ¿vale? Con mucha evasión. Es una de las clases, digamos, más temidas en el tema del PvP, según tengo entendido. Si no lo han cambiado ya, pues lo dudo mucho. Pero vamos, una clase rápida de ataque rápido. Es como digamos, el típico daguero, pero con todos los patones. A mí me encanta, ¿verdad? Es una clase muy chula. La cambiaron hace poco, creo. Creo que hace unos meses le hicieron un pequeño reward a la clase. Y la verdad que mola. Y ya veis, si os gusta el tema de ataque rápido, evasión, combo... Esta es tu clase. El Mystic. El Mystic es, digamos, el healer o el support. Es un curandero que también da soporte a lo que sería la party. Con algunos, bueno, con sus, digamos, sus invocaciones. Tienen una especie de torretita que invocan. Y da curación, daño, MP, etc. Está muy bien. Si queréis en rollo... En rollo de soporte. Y queda mezcla el buffo y el... Y lo que es la curación. El Mystic es tu clase. El Lancer. El Lancer es el tanque. Vamos. Si quieres el tanque entera, el Lancero es tu clase. Además, ya lo veis. Es muy imponente con su pedazo de lanza y su gran escudo. De hecho, creo que el humano... El hombre tiene más escudo, ¿veis? Ahí se ve claramente que es el tanque. Tiene poco daño, pero tiene mucha skill. Vamos, preferiblemente tú puedes devear con él. Habrá momentos que necesitas... Te va a hacer falta una party. Debido al daño que hace. Pero es el que más tanquea. No tiene el daño que tendría una Brawler. O tendría un Warrior. Pero es... Tiene daño. Ya sabéis. Y busca un tanque. El Lancero es tu tanque. El Reapero. Vale. La Reapero puede ser recogida por una clase tipo... Por la raza Elling. Y solo podemos cogerla si ya te ponemos en nuestra cuenta... Un... ¿Cómo se dice? Un personaje que tenga nivel 50. Pues 50 o 40, no recuerdo. Como la van cambiando. Es decir, si ya te... Solo podemos cogerla y tenemos eso. En nuestra cuenta, un personaje con nivel 40 o 50. Y para mojerla... Es una clase de PS. Vale. Con armadura ligera. Y de daño medio. Es muy rápido. Y se usa mucho para PvP. Es muy rápida en movimiento. Ya ve aquí en el mini video. Tiene muchas skills de área. Es una clase de ataque directo. De daño rápido. De lo que sería combinar combo. Y no deja de cansar al enemigo. El Slayer. Es otra clase también muy buena y muy usada para PvP. Tiene muchísimo daño. Aunque su ataque no es tan rápido como lo tenía el Warrior. Pero bueno... Ya sabéis lo que puede llegar a ser un espadón. La espada tomando, pues... Hace mucho daño. No hay más que decir. ¿Te gusta una clase? Que tenga mucho daño. ¿Vale? Que sea rápida. No tanto como el Warrior, pero que sea rápida. Y ya sabéis que daño bruto. Pues bueno... El Slayer es una clase muy buena. Si buscan algo distinto a lo cotidiano. Si ya lleva tiempo jugando a Tera. El Gunner. El Gunner puede ser elegido, como ya lo habéis visto antes en el vídeo. Por los Elin. Que desde hace poco un Elin puede ser Gunner. Por los Kartani. O por los Elfos. Pero solo puede ser Hembra. Solo puede ser Chica. No puede ser Chico. El Gunner. Porque es así de un tipo o tipa con un pedazo de cañón. Es una clase que a mí me encanta. Hace muchísimo daño. De rango. Y tiene armadura heavy. Tiene muchas skills de en plan... Digamos que... Tontear al enemigo para poder seguir atacando. Tiene skills muy brutas. Donde hace mucho daño. Y puede invocar a una especie de robotito que te sigue. Y te va curando y va atacando contigo. También puede invocar una torreta. Que en cierto rango de acción puede atacar a los enemigos. Tengo muchos vídeos sobre esta clase. Me gusta mucho. Y ya sabéis. Te gusta... Pasa de no arquear o... Y te gustan las clases... Bueno, así tipo cañones y demás. Pues esta clase te va a encantar. Aparte. Ahora está con la Elin. Podemos tener a nuestra... Propia, digamos... Mini cutie waifu con su cañón ahí. Bueno, ya sabéis que os gusta esta clase. Hola. Seguimos. Berserker. Berserker es, digamos... El tipo con hacha grande. Pega hostias de la leche. Como veis, tiene la ofensiva y la tiene al máximo. Y es como el Slayer. Un tío con un... O tía o tipo tipa. Con un arma muy grande. Y con muchas ganas de pegar hostias. A mi parecer... Yo, de hecho, fue mi primera clase. Es un poquito lenta de usar. Es decir. Nos vamos a atacar. Es un poquito tosco y lento de usar. La mayoría de sus ataques se recargan para hacer mucho daño. Y eso es lo que voy. Hace mucho daño. Pero si buscas una clase que sea de ataque rápido. Entra en tu clase. Ahora, si te digo, sea un poquito lento y torpe en lo que serían los movimientos. Pero hacer un daño bruto. El Berserker es tu clase. El Sorcerer es el mago. El hechicero. El que usa magia de fuego. Magia de hielo. Magia de todo. Esta fue también... Tuvo un reward. Le hicieron un cambio hace tiempo. ¿Vale? Y bueno. Es un DPS muy fuerte. Así. No te dejes engañar porque sea mago. Hace muchísimo daño. Tiene mucha skill de área. Y mucha skill de mucho daño. Y ahora lo que viene a ser un hechicero. El Sorcerer es el hechicero por excelencia. El nuke por excelencia en Pera. La clase ninja solo puede ser escogida por las Elling. Es una clase relativamente nueva. Muy chula. Tiene mucho ataque. Si te gusta el rollo Naruto. El rollo así de ninjitsu y cosita de esa. El ninja te va a encantar. De hecho, es puramente ninja. Lleva un Shurkin como arma. Ya lo veis. Y si os va a ser rollo. Pues mira. Tendré aquí un DPS muy chulo. Muy ágil. Con bastante daño. Mucho combo. Y muy bueno en PvP. Es de fácil. Si no sabes qué elegir. Y te gusta el rollo ninja. Y la Elling. Pues esta es tu clase. El arquero. Vamos a poner algún... Algún hombre que lo coma así. Que eso lo pongo chica. El arquero. Pues bueno. Ya veis. El arquero. No me ha quedado así. Es un arquero. Otra clase que fue reeditada hace tiempo. Hace mucho daño. No sé por qué aquí ponen el soporte. Porque la verdad hace daño. Es verdad que no hace tanto daño como haría el Gunner. U otra clase. A mí relativamente no me gusta nada. Yo será porque llevo mucho año jugando a la MMO. Y estoy cansado de arquear. Pero a mí el arquero... Primero que sobra entera. Con el Gunner. Y segundo que no me gusta para nada el arquero. Pero bueno. Si te gusta el rollo arquero. Que siempre he jugado con arquero. Y aquí vas a seguir jugando con arquero. Pues... Un arquero. Un arquero puro y duro entera. La Valkyria. Una última clase añadida entera. Solo puede ser cogida por los Castani. Y por la chica Castani. A mí me encanta. Es otra clase que me encanta. Como veis hace muchísimo daño. Hace un daño devastador. Vale. Usa armadura ligera. Lo cual le da movimiento muy rápido. Y tiene una cosa muy chula. Y es que según vamos atacando. Vamos añadiendo una especie de sellos. Tipo asesino de Aion. Que podemos reventar. O podemos explosionar cuando queramos. Tenemos una skin muy chula. Tenemos muchísimos combos. Que usar para no dejar respirar nuestro enemigo. Y si te gusta el rollo. Pues bueno. Yo lo veo como una especie de berserker rápido. Yo doy cuenta. No usa una hacha. Usa una especie de arma de asta. Usa como una especie de... ¿Cómo lo diría yo? Una lanza. Y hace sinceramente mucho daño. Como siempre digo. Y como ya os vengo diciendo. Tendré muchos vídeos jugando con la Valkyria en mi canal. Y el último es el Priess. Es un buffo y un healer. La diferencia entre el Priess y el Mystic. Es que el Mystic se centra mucho. En lo que sería su invocaciones. Y el Priess es digamos. El curandero, curandero y el buffeador. Si buscáis al típico curandero. En los juegos. El Priess es el típico curandero. No hay más que hablar. Si buscas al curandero. En el Priess. Es tu clase. Ya está. Bueno, pues yo ahora. Seguramente me hayas dejado muchas cosillas que hay en el trintero. Pero no quería hacer el vídeo muy largo. Porque bueno. Ya tengo el vídeo un poco más desarrollado. El vídeo viejo. Lo tengo un poquito más desarrollado. Pero en el signo hay mucho que hablar. En las clases. Ya ellas hablan por sí solas. Si tenéis alguna duda. Me la podéis poner en el comentario del vídeo. Y recordad que tenéis muchos directos en mi canal de Twitch. Voy a atraer mucho la play de Tera. Y si queréis alguna guía en concreto. Me la podéis pedir. Y si queréis que juegue con alguna clase en concreto. También me la podéis decir. Que lo haré tanto en el play subido de media hora en YouTube. O en los directos que hago en Twitch. Y más deciros que ya sabéis suscribiros. Y seguidme en Twitch. Y en Twitter. Si tenéis cuenta de Twitter. Donde no suelo publicar todo. Lo que hago al cabo del día. Los directos que voy a hacer. Y los vídeos que subo. A la campanita de YouTube. Hay que darle para que os avise cuando subo vídeos. Y como siempre. Un fuerte like. Que aquí me les pido. Y gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Gracias!